Hola familias, aquí el problema de hoy es de fracciones. Si se fijan aquí, si leen, dice que tenemos modelos de fracciones y tenemos que usar un pedacito de papel para hacerlos, doblarlos, pero vamos a ver, aquí dice, vamos a ver, sum, que es igual que sumar, adiciones, y también tenemos que, tienen que escribir una oración de múltiplicar, una oración usando multiplicación. La primerita la hicieron por nosotros, aquí están sumando y aquí están usando multiplicaciones. Tenemos una barra de chocolate que está dividida entre cuatro partes, tres están rellenadas, es un cuarto más un cuarto más un cuarto, que son tres cuartos. O, aquí está la suma y aquí está la multiplicación. Tenemos tres partes multiplicadas por un cuarto, es lo que quieren ahí. Por ejemplo, acá abajito, tenemos, ¿cuántas partes? Un chocolate entero que está dividido entre uno, dos, tres, cuatro, cinco partes. Entonces, tenemos un quinto más un quinto, ahí está la suma, y aquí podemos escribir la multiplicación, que son dos por un quinto. ¿Ok? Ahí.